Hola, soy Nicolás Goldstein, presidente de Accenture. Accenture es una compañía de tecnología y consultoría que da más de 600.000 empleados. Mientras que entramos a nuestras oficinas, déjame contarte por qué me gustaría ser parte del directorio de Amcham. He vivido en cinco países, trabajado en otros 12. Hace 30 que estoy analizando temas en distintas industrias y rubros. Y tuve la suerte también de ser parte del directorio de Amcham en Perú. Me gustaría integrarme al directorio de Amcham aquí en Chile para traer temas de diversidad e inclusión que mi empresa maneja bastante bien. Hemos sido elegidos la empresa más diversa e inclusiva en el mundo. Me gustaría plantear temas digitales, temas de ciberseguridad, temas sobre todo de las capacidades de las personas y cómo tienen que estar preparadas para esta nueva era digital que se viene. Por todo esto, ojalá no te olvides mi nombre, Nicolás Goldstein, presidente de Accenture. Muchas gracias.